Muy buenas tardes, me encuentro acá en el Centro Cultural Matucana 100, donde por segundos de consecutivo se está realizando el Ruiosa Fest. Este sub-festival contará con la presencia de Francisca Venezuela, Camila Gallardo, Princess Alba y muchas más artistas. Además, habrán dos shows de stand-up comedy y dos conversatorios. Todo esto y muchos más detalles en la siguiente nota de Nicolás Cuevas para señalucen. Fueron más de 2.000 las personas que asistieron el fin de semana a la tercera versión de Ruiosa Fest, instancia de conversación y música creada y organizada por la cantante nacional Francisca Valenzuela, que tuvo lugar en el Centro Cultural Matucana 100. Ruiosa es un festival, plataforma y comunidad interdisciplinaria, internacional y feminista, que busca la transformación social y cultural a través del empoderamiento de mujeres en las industrias creativas. Respecto al festival, Azcuala y la Vaca dio sus declaraciones. Me parece muy bien porque muchas veces no se generan estas instancias como procesos que son permanentes. Entonces, el hecho de que el festival no solamente sea un hito, sino que también sea un hito permanente y que se pueda haber diferentes versiones año tras año, eso lo hace tomar muchas fortalezas y proyecciones hacia el futuro para la difusión de la dignidad del arte de la mujer y también para la inclusión, porque así los que no participaron en un año pueden ir participando al siguiente, la gente también se va sumando. Entonces, es fundamental que la gente apoye este festival. Creo que es súper importante, es un tema que está muy vigente, es un tema muy necesario para avanzar en Chile. Entonces, el público que apoye más el festival y que tenga más visitantes, eso. Y esta fue la segunda edición del Riosa Fest, festival que a través de la convergencia entre cultura y música, busca concientizar acerca de la causa feminista. Y dada la fuerza que ha alcanzado el movimiento en el último tiempo, no nos sorprendemos si hay muchas más ediciones de este festival en los próximos años. Adelante estudio.